¡Suscríbete al canal! 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 Les voy a dejar mi link de Xbolts Mi usuario Y de Twitch para que vean a veces cuando esté grabando O si alguno de ustedes quiere ir en contra mía Pues con gusto Como les había hecho antes Les gano y ya Me enfriegan Me los puteo Espérate, espérate Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ya no vas a ser un berrinche Ya no vas a ser un berrinche Ah, qué diferencia Exacto Ya Ya estoy de buenas muchachos Pero Debo decirles que estoy bien cansado No, ya lo dije en otro video Acuérdense que grabamos Que grabamos varios videos en un mismo día Por eso mis playeras siempre De pronto tengo cuatro videos con la misma playera Así es Pero siempre intento traer playeras nuevas Para que las vean y las disfruten Yo no me baño, pero Sí, es lo que él dice Sí, sí ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? ¿De qué, 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 qué? No sé Ya no sé ¡No sé nada! Mátenlo Ya no sé qué tengo que hacer aquí ¡Dios! Bueno, pues como pueden ver El stage es rapidón En general tenemos mucha vida Porque pues Gohan es de defensa y vida De ataque no mucho ¡No! Este Uno de los mayores problemas de este stage Es que Ese, ¿no? Ese es uno de los mayores problemas Nosotros Yo les quiero preguntar A ustedes No, no les voy a preguntar La tarjeta de crédito Dale calma Carajo Carajo, calma Yo les quiero Yo les quiero preguntar A ustedes ¿Qué harían ustedes? Si en vez de un apocalipsis zombie Ajá Explotar a la luna Pues nada Explotó y ya No, pero llegarían un chingo de aquí De meteoros, de pedazos de luna Pero se desintegran la mayoría en la atmósfera ¿Y si no? No, o sea, sí Estoy diciendo que sí pasa eso ¿Y si no? ¿Y si es un pedazo totote? Pues Nos morimos, güey No ¿No? Sí, güey O sea, se muere Kansas, tal vez Se muere Estados Unidos Pero no Típico que se muere Estados Unidos Todo el mundo, sí, o sea Típico Pero no Yo no creo que pasaría nada Está delirante No sé quién de ustedes ya vio Umbrella Academy Uy, yo no Yo vi dos episodios Pero me está gustando mucho ¿Apenas dan dos? O sea, me está gustando mucho ¿Apenas dos? Sí Perdón, tengo Tengo No tengo vida, pero Me ayudan Oigan, chicos ¿Ustedes tienen novia? O chicas ¿Ustedes tienen novio? ¿Cuántas mujeres nos verán en este canal? Yo creo que dos Mi novia y Yo no tengo novia, así que Y mi mamá Pero no, ni siquiera me aman y los ve No, tu mamá no los ve La mía tampoco Podemos llorar, güey Ustedes creen que Ustedes creen que es importante que una madre Apoya a sus hijos Apoya a sus hijos Viendo 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 esto así Viendo sus canales de YouTube ¿Ustedes creen? Por favor, que no sea El mismo cabrón Que me pone Que puse el video hace mucho Yo también tomo agua No mal Tú eres un chingón Tú eres un chingón Muchas gracias Por haber puesto que tomas agua Sigue tomando agua Yo estoy tomando Coca-Cola Ya ves, güey Al menos ustedes toman Coca-Cola Sí, miren, yo también Yo también No, no, porque Patrocinio Ajá, güey O sea Coca-Cola Si no quieres patrocinar Nosotros aquí hablamos de tus paquetes Y tu servicio Como Amazon Te vamos a hablar de tu paquetote Y tu servicio Ay, muchachos Estamos muy mal el día de hoy Como se pueden dar cuenta Es correcto Es domingo Es un día cansado Es un día que realmente No sabemos qué chingadas Estaba haciendo con nuestra vida ¿Qué hacemos con nuestra vida, Alejandro? Ahorrar piedras ¡Ah! ¡No más! Pero, bueno ¿Cómo vas, por cierto? A ver Bien Hablemos de Hablemos de El evento, ¿no? Estoy en el segundo stage Muy bien Ya estoy bajando Casi a todos abajo de la mitad Muy bien Entonces, voy bien Voy bien, la verdad Yo voy aquí contra Facha Las Facha Pues hace Seripa Esa, esa Esa hueá Esa hueá Ok, critico bien Y otro crítico Que no es el que quería Y eso, adicional Super para ser recién No, necesito matarla ya Porque si no me voy a hacer El Dokkan Attack Ahorita, güey Y me queda una Eso no aplica, chavos No, para nada Uf, a ver ¡Mátala! Gohan Muy bien ¿Puedo empezar un ítem? Sí ¿O sí? ¡Ay! Muchachos, ¿ustedes qué opinan? ¡Ay, no! Perdónenos Perdónenos, muchachos ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué perra, mamí! ¡Qué perra! ¿Qué, qué? Espérame tantito, oye Algo no está bien aquí No lo sé, no lo sé No sé, Rick Parece falso Voy a hablar un poquito De la stage Pues básicamente La única parte pesada De este stage Es la primera parte Y un poquito la segunda La tercera en particular Es una de las ventajas De este stage Es contra Paragus Y Broly Que son los últimos Los dos son físicos Entonces tienen la ventaja De que se tienen Un equipo lleno De cuates de strength No les va a hacer Casi nada de daño No tienen que usar Tantos items Entonces No se preocupen Va a ir saliendo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Porque es que Siento que te falta La respiración Sí, es que quería Eruptar Y no pudiera No pudiera Chicos, ustedes díganos Erupten constantemente No lo hagan No lo hagan, por favor Erupten constantemente Tú, cabrón Que le dijiste Que sí tomo agua Y apoyaste su estupidez Díganme Si dices que eruptan Me salgo de este canal No te preocupes Lo voy a seguir yo Dime Tú Sí, tú Eruptan constantemente Ciudadano promedio Gracias Ciudadano promedio ¿Ustedes saben De dónde es esta referencia Dejo acá abajo Los comentarios Megamente ¡Espérate! Megamente ¡Ah! Sí es de Megamente ¿No? Sí ¡A huevo, huevo, huevo! ¿Cuánto es mi premio? ¡The Metro Man! ¿Quién dijo que iba a haber un premio? Yo Apuntáselo tú solo Date tu premio en la noche Si ustedes saben a qué nos referimos Denle like a este video Es correcto Es correcto Denle like No nos reporten Les paso a mi número Wink, wink Winky, wink Winky, winky Dipsy La Oh Tipiri, tipiri, papapapa Ok A ver, a ver, a ver Yo Creo Que Adelante Zapo Más de jaza Va a ayudar A huacarear Y ¿Shot? ¿O no? Shot pasaje A ver, pues ya voy en el último stage Muy bien Ya voy contra Paragus Bueno, Paragus Es como si fue el más importante Y contra Broly también Oh, Dios mío Voy contra Paragus Pero ese güey lo matas rápido, ¿no? Sí Ah, pero voy contra Paragus No importa Broly No importa Broly, chavos Joven Broly Joven Broly Alguien acaba de matar a su padre Me urge Me urge Que salga esa pinche película La película Yo también la quiero volver a ver Y aparte En japonés Sí O sea, quiero verla en japonés Me urge que salga esa película De verdad ¡No! Sabía que ese ataque Me iba a doler mucho ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Ya viste? Sí, sí ¿Ya viste de lo que te hablo? Sí, no, no Pues sí tienes razón No, no te digo No, no te digo Te digo, te digo A ver, a ver, a ver Vamos a encontrar Puro Paragus A la chingada ¿Por qué no? Ay, qué raro Que no voy a poder hacer Super ataque ¿Qué? Ay Más el juego Que a nosotros Yo no sé Yo no sé El juego es mucho más importante Que a nosotros Por eso estamos aquí Jugando para ustedes Es correcto Es correcto Pero Pero Ahora les voy a decir algo Ustedes digan No No, ya no me digan nada Por favor Ya no me digan nada Muchachos Ya no me digan Porque Esto está muy mal Ay, ya Por favor Que castigaste Stage Coño Creo A huevo Así Se puede ¿Sí? Así Sin Tantita Es correcto Ya, carajo Ya, ya, ya Estos stages Realmente son un poco Complicados Porque son tardados Son muy tardados No es tanto Que sea súper complicado Sino que es tardado El pedo Coño Muérete Napa Si se enojan Se van a tardar Más Ya maté a Napa Maldito Napa 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 ¿Ustedes ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo sería El súper Sino de Napa? ¿Piensan que sería Le saldría Un pelo como a Chavos? Nah, el Vigote Güero El Vigote Güero Imagínense Que naque asco Sería como Un sobreño De Estados Unidos Ain't no money Ain't nobody got time for that Ain't nobody got time for that Ok, ya se murió Paragus Eso es bueno ¡Noooo! ¿No? ¿Perdiste? Todavía no Pero estoy a punto de Bueno, menos que este güey Se súper rife A ver ¿Será? Es que me aventó Un pinche súper ataque No, no se rife No Pero aguantó Vara Si el Gohan amigo No aguanta Vara Ya valió más Yo voy a ser Mi último ¡Ay! Es que estaba dejando Tres ítems Para el último stage Pero Pero fallaste ¿No? Mira ¿No? No Ah, claro Para atacar al principio ¿No? Obvio Esto está cero cool Uy Curi Yo al parecer voy bien Muy bien Ya solo queda Broly Entonces tengo que quitar Otros de rotación Con puro strength Nada más me preocupan Los ítems Para que vean Porque ya no tengo Solo tengo El siguiente turno Activo Octavio Y ya Solo me queda eso Solo te queda eso Yo tuve que estar ahorita Mi fantasmita Porque si no Me iba a dar en la turbo Madre Y perfecto estaba Octavio Para el siguiente Stage Ok Escenario Escenario Ya voy al final ¿No? Sí Broly Paragus Yo voy a Primero matar a Paragus Luego a Broly Esa es la idea Ok Muy bien Muy bien Trunks Echate un crítico Tienes pasivo de crítico Coño Bien Así vamos más rápido Es un adicional Por eso me cae bien Trunks LR Sí Por eso te cae bien Solo por eso Sí No puedo contra Zamasu Ayúdame Deje mi entrenamiento Calle Calle Hijo Lesbiano Ay que agresivo Si ustedes son Viejos Lesbianos Déjenlo en los comentarios Te voy a poner Otro güey Yo sí Yo sí Yo sí Lo soy ¿Qué? Yo sí Y Y Y Y Y Manito güey Copia videos Por favor Tú Tú Ciudadano Promedio Dale dislike A este comentario A este video Ódame más Ódame más ¿Qué? ¿Qué peda con eso? Desde la mente No usas referencias De fútbol ¿Qué asco? ¿Qué asco? Sí En general es de todo fútbol Güey Bueno ¿Ya están listos para Endgame? Muchachos Ufule Estoy muy 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 Emocionado Por Endgame La verdad yo también Yo no era tan fan Prefiería los cómics Pero La verdad cuando vi ¿El tráiler? No, no, no No, yo no he visto ningún tráiler pasar con lo que tú me dices Pero El tráiler No, este Cuando vi Infinity War Me gustó lo suficiente para decir Va Órale Juega Juegala Y acabé Sí Yo estoy muy Sí Chilaquín Puta madre Cabrones A ver A ver Chilaquín A ver A ver Tú solito lo dijiste Yo lo sé Yo lo sé Pero a ver Tú solito Te tapas la luz No, no, no No me lo voy a atacar No No, no Sí, tío Postmates A ver muchachos Postmates Me caga Me caga A ver A todos nos cagan los anuncios de YouTube Eso lo sabemos Y de Facebook Y ahorita va a entrar un anuncio Pero Pero ¿Dónde es el punto? El punto es Carajo El Hay un ¿Ustedes quieren chilaquiles? Sí Chilaquiles Ay Lo pido a Postmates ¿Quién chingados dice eso? Es Cállate Cállate Pide tus chilaquiles Y Coño Dítengo hambre Y ya Punto No preguntas Cómo se dice la aplicación O sea Me caga Lo tengo metido Es un anuncio que tengo metido Hasta por el orto Ok Ok Este Es correcto O sea mal 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 Me encabrono No puedo Esto está muy mal Porque ya no me puedo recuperar Y Así Ya no te puedo recuperar No Y tienes eso de vida Sí Muy bien Muy seguramente ¿Quieres que te lo diga? Voy a morir Tú dices Ahorre piedras Y nos vamos Y Ya morí Es correcto Pero tú lo pasaste De mera gusto Así es Este Yo tuve una muy mala suerte De muchas cosas en general Como Como el juego Como de items Como de items Como de De novias Violines No Porque No vamos a poner violines Bueno muchachos Pues Esperemos que hayan disfrutado Este video Como siempre Excepto tú Pendejo Que le diste dislike Los demás Denle like Suscribanse Al canal Dejen sus comentarios Dejen sus comentarios Tú pendejo Que estoy copiando un video No Pues te voy a copiar el culo No No se les olvide en instagram Seguirnos también En facebook también Subimos constantemente contenido Ahí no hay dislikes Entonces tú te chingas wey Te chingas Y te puedes meter tu celular Que seguro es Huawei Porque solo gente de Huawei Da dislikes Che pendejo Y bueno muchachos Como siempre Denle like A mi video Suscribanse Al canal Comenten Y compartan Exactamente Y como siempre Ahorren piedras Excepto tú Cabrón Excepto Haz puro single summon Wey En el de cooler Wey A la chingada Adiós Adiós